Guatevisión presenta Así empezamos como debe ser, por supuesto, con mucho ánimo, con mucha actitud y con un público hermoso. ¿Cómo les va? Buenas noches. Ahí, tomamos, por favor, esta gente linda que nos venía a acompañar. ¿Cómo les va? ¿Todos bien? Bueno, bienvenidos al programa. Qué bueno que nos estén acompañando. ¿Y ese patojo cómo se llama? ¿Adrián? ¿Sebastián? Hola, Sebastián. Mirá, ahí estás en la tele, Seba. Saludá. Hola, Sebastián. ¿Cómo te va? Bienvenido al programa. Pues qué linda energía hay. ¿Todos bien? ¿Todos en orden? ¿Quieren un cafecito, un tecito, un roncito? ¿Qué quieren? ¿Cómo, ron? Ron, me están diciendo, ay, pero qué cosa, por favor. Bueno, bienvenidos al programa. Un placer saludarlos. ¿Dónde se ha visto eso? Por favor. Bueno, aquí listos para arrancar. Buenas noches. Así empezamos, saludando. Qué lindo. Cuando uno abre las puertas de casa, que vengan invitados. Y ustedes, el invitado fundamental cada noche, que nos permite, en realidad, entrar a su casa, poder saludarlos y decirles que es un placer compartir esta edición de Soñando en Familia, ya despidiéndonos de este mes de septiembre, que ha dejado muchas cosas lindas. Y nosotros seguimos buscando al Chapín más Chapín. De eso se trata. Los juegos están siempre, siempre, siempre en esa línea, ¿verdad? De destacar a nuestra querida Guatemala en este mes de septiembre, pero también a lo largo de todo el año, como corresponde y como debe ser. Así que bienvenidos al programa. Preparados y listos. Espero que hayan disfrutado del capítulo de Silvana sin lana, que está buenísima la novela. Y ahora sí saludo a mis compañeras, que ya están preparadas como cada noche. Chicas, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlas. Celeste y Alejandra, bienvenidas al programa. Qué bien que están acá presentes. Hola, Celeste. Hola, Ricardo. Hola, Ale. Hola, familia linda. Y es que sí, ya somos una familia. Y todas las noches estamos atentos ahí para conectarnos juntos, soñar, vivir esta aventura que es conocer más a Guatemala, pero también buscar a ese chapín, más chapín. Ya en el último semanita, esta semanita de septiembre, que nos va a mostrar que ustedes sí, que sí saben de nuestro país. Y también sé que nos ven a través de las fronteras. Así que familia de México, de Estados Unidos, de Centroamérica, que dejan su mensaje a través de las redes sociales. Gracias de verdad por su sintonía y aprender también más de Guatemala. Por acá los esperamos para participar en Soñando en Familia. Así que bienvenidos esta noche. Es que de eso se trata, ¿o no, Alejandra? De ponerle ganas y que el día termine bien. ¿Verdad? Si este martes le pasó algo por ahí, usted trate de ponerle mucha actitud y muchas ganas para que la noche termine maravillosamente bien, ¿o no? Así es, Ricardo. Uno debe tratar de pasar el día de la mejor manera. Y me encanta cuando llega la noche, porque es cuando usted ya llegó a su casa. Es el momento para que descanse, para que se olvide de todo el estrés, de todo el trabajo que tuve en el día, porque esta hora es dedicada para todos ustedes y por eso les abrimos las puertas acá todas las noches, como decía Celeste, más allá de las fronteras y en todos los departamentos de Guatemala, porque nos encanta su compañía y nos encanta también compartir los sueños que los chapines tenemos, porque si algo tenemos es que somos soñadores y los sueños son hechos para hacerse realidad. Y por eso acá en Soñando en Familia los ayudamos con un poquito para que usted haga realidad sus sueños y sobre todo que ame mucho a Guatemala y también que comparta con su familia. Así que esta noche a ver qué sorpresa nos tiene producción, yo más que lista, Ricardo, para recibir a estos grandes invitados. Bueno, y ahora sí llegó el momento de presentar a los participantes. Arranquemos de una vez. Estos son los equipos, el equipo Dinámicos. ¿Cómo les va? Bueno, vienen con todo. Alejandra Mesa, que viene de San Lucas, Zacatepeques, y Javier Fernández, que viene de la zona 17. Ellos son amigos. ¿Cómo les va? Hola, Ale. Bienvenida al programa. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿con ganas de participar? La verdad es que sí. Bueno, ¿a qué te dedicas, Ale? ¿Qué haces en tu vida? Soy comunicadora y guionista. Ah, muy bien. ¿Y qué dice el guión de tu vida? Lo estás escribiendo bien, el guión de tu vida, no el de trabajo. Tiene final abierto a una determinada cosa. Tiene final abierto a una determinada cosa. Ah, qué bonito. ¿Y qué sería? ¿Una comedia? ¿Un drama? ¿Qué sería? ¿Cómo definirías? ¿Qué género sería tu vida? Ay, ay, ay. Drama, biografía. Ay, un poquito, de todo un poco. Yo diría que sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ahí está. Cada vez se va poniendo más lejos, ¿verdad? Sí, yo siento que va así. Vamos para atrás, para atrás. Mire, va a terminar allá. Bueno, bienvenida, Ale. Tranquila, que acá a usted se la va a pasar bien. Usted no se preocupe, que estoy seguro que la va a pasar muy bien. Y está Javier también con nosotros. Hola, Javier. Bienvenido al programa. Gracias, muy amable por la invitación. Qué gusto saludarte. Bueno, ¿a qué te dedicas? Contame, Javier. Soy productor audiovisual y fotógrafo. Productor audiovisual y fotógrafo. ¿Qué tal te va con eso? Súper. ¿Qué es lo mejor desde Guatemala de poder tomar fotografías? Hay tantos paisajes, pero tú, un lugar así muy particular en el que te gusta ir más más que todo a tomar fotos. Me fascina, me fascina la antigua Guatemala a las cinco y media de la mañana. Eh, cinco y media y se levanta a las cinco y media de la mañana. Ah, no, duerme una noche antes por ahí. Ah, o directamente no se acuesta, ¿verdad? Sí, total. De una vez. Bueno, Javier, ¿cuánto hace que te dedicas a ese arte de la fotografía? Ah, ya unos diez años tal vez. Unos diez años aproximadamente. Bueno, qué bueno que estés acá. Gracias, Ricardo. Me encanta que los amigos se hayan animado. Ahí está, colocamos la banderita otra vez. Que eso no se ve, la bandera para abajo. Bueno, chicos, si llegan a ganar, ¿qué van a hacer con ese dinero? Seguir viajando. Seguir viajando. ¿Tu lugar favorito, Ale, de Guatemala, cuál es? También la antigua. Estoy ahí casi como por catorce años. Ah, ¿viviste ahí? Ajá. Qué bonito, ¿verdad? Sí, es un gran que voy. Y es muy distinto de lunes a jueves que de viernes a domingo. Y de los mejores cafés. De lunes a jueves es tranquilo, relajado, ¿verdad? Y uno se lo pasa muy bien. Esas banderas, no sé quién las pegó. Dice, ya casi termina septiembre. Ya casi termina septiembre. Las banderas ya están cansadas. Pero bueno, Javier, ¿y tu sueño en la vida cuál es? Contame. Viajar, viajar, seguir viajando, tomar fotografías por todos lados del mundo. Y algún día, primero Dios, hacer alguna película. Me parece perfecto. Patojos, bienvenidos al programa. Mucha suerte. Gracias por acompañarnos. Y ahora me voy con el equipo Fantásticos. ¿Cómo les va? Ay, que han venido con grupo y todo. Miren, los Fantásticos están integrados por Giancarlo Yair López, viene de la Zona 7, y Saimi Sierra Dávila de la Zona 7. Y ellos, de acuerdo a esta información, son novios. Ay, ¿es verdad o no? ¿Es verdad lo que dice este documento? Son novios. ¿Qué tal, Giancarlo? ¿Cómo estamos? Mucho gusto. Bienvenidos a Gian de Familia. Gracias. Qué gusto saludarte. Gracias, igualmente. Qué buena camisola. Sí. Como debe de ser, ¿verdad? Pues allá anda siempre a guate, como corresponde. ¿A qué te dedicas, Giancarlo? A todo un poquito. Tengo una casa con piscina tranquilo para eventos. Ah, muy bien. ¿Y qué tal te va con eso? Pues, gracias a Dios. Ahí vamos bien de a pocos. También tenemos hospedaje, con ella vendemos plata. O sea, haces de todo, Giancarlo, ¿verdad? En la vida hay que ser así. Hay que decirle que no. Mientras sea trabajo y sea digno, uno lo tiene que hacer, ¿verdad? Sí, exacto. Qué bueno. Y venís con tu novia. Hola, Saimi, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Bienvenida al programa. ¿A qué te dedicas? Contame. Pues, yo soy vendedora en línea. ¿Vendedora en línea? ¿Qué tal te va con eso? Pues, gracias a Dios, bastante bien. ¿Lo descubriste en la pandemia o antes ya te dedicabas a eso? Sí, ya tengo como cuatro años de dedicarme a las ventas por internet. ¿Y qué tal? Hay que tener buena logística ahí, ¿verdad? Sí. Tiempos de entrega, cobros y todas esas cosas. Hay que hacerlo perfectamente bien y sos buena para eso, ¿verdad? Sí, tenemos ya armado con mi novio un equipo de trabajo. Ah, también trabajan en eso. O sea, Giancarlo, de todo hace Giancarlo. Qué bárbaro. Él dice, sí, si hay que trabajar, se trabaja. Bueno, chicos. La otra semana conozco yo. Ah, muy bien. Me parece. Muy perfecto. Me voy a Acapulco. ¿Quién le dice? Ya, ya vamos. Nos vamos para Acapulco. Bueno, Giancarlo, ¿cuánto llevan de novios? Casi cuatro años. Cuatro años ya. ¿Y qué tal han sido esos cuatro años, Aini? Pues, gracias a Dios, bien. Él se porta bastante bien. Qué bueno. ¿Dónde se conocieron? Tenemos amigos en común en Facebook y, pues, ahí, pues, se dio la... ¿Y los presentaron o ustedes, o a través de Facebook se conocieron? Sí, nos presentaron. Ah, o sea, ya, ¿y quién, quién, o sea, quién le habló primero a quién? Él me habló a mí. ¿Ah? Él me habló a mí. O sea, ¿viste las fotos primero de ella? Tengo un cuate, digo, mira, tengo una amiga que te puede interesar, ¿o no? ¿Así fue? Algo así. Y viste la foto y dijiste, pues, vamos, de una vez. ¿Verdad? Claro que sí. Está muy bien. ¿Y cuatro años llevan ya? Me encanta. ¿Están contentos o no? Sí. ¿Sí? ¿Va para larga la relación o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Qué bueno. Me encanta. Me encanta que estén acá. Giancarlo, ¿y si llegan a ganar, qué van a hacer con el dinero? Vamos a viajar. Vamos a ir a Izabal, que tengo planes a principio de año, pero por unos inconvenientes ya nos fuimos. Ajá. ¿Y algún lugar específico de Izabal? Tenemos un itinerario, pero todavía no lo hemos armado ahorita. Ah, bueno. Me parece perfecto. Bueno, bienvenidos. ¿Qué tal la parejita de novios? ¿Cuatro años ya? Cuatro años ya y me gusta que se complementan porque ahí sí que hacen de todo, pero se apoyan uno al otro y creo que eso es importante. Yo los miro muy sonrientes, quiere decir que ahí hay amor y también que les gusta la aventura porque quieren viajar, entonces viajar es muy bonito, así que felicidades por el compromiso de noviazgo y también porque venir a participar acá. Bueno, gracias por acompañarnos. Arranquemos familia y por supuesto que cuando hablamos de familia hablamos de los buenos productos Sanabeli, calidad, tradición, experiencia, aquí presente en Soñando en Familia con sus buenos productos. Vamos a jugar. En nuestra tierra hay sabores de tradición que a todos gustan. Anabeli, símbolo gastronómico de calidad, presenta. Bueno familia, listos para jugar con Anabeli, con tradición, con calidad, con experiencia como debe ser, ya saben de qué se trata el juego. Hay que ir dando vuelta a esos números y nos vamos a encontrar símbolos patrios, cosas muy guatemaltecas y cuando hablamos de cosas muy guatemaltecas no pueden faltar los buenos productos de Anabeli. Así que estamos listos para arrancar. ¿Quién empieza? Va a empezar. Saimi va a jugar por este lado y por acá ¿quién va a jugar? Va a jugar Javier. Vamos a empezar entonces. Saimi, veamos ya. La pantalla de Anabeli con las 16 opciones y así empezamos este martes. ¿Con cuál comenzamos? La número 6. La número 6. Te ha tocado el Quetzal, otro más. La número 14. La número 14. Bueno, no hay coincidencia, es el turno de Javier. Vamos con el 4. 4. Y el 14. 14. Ahí empezó bien Javier, vamos, sigamos. Vamos con el 12. 12. Y el 9, por favor. 9. Bueno, vuelve Saimi a jugar. Número 2. 2. El número 10. 10. Miren qué bonito todo lo que va saliendo, ¿eh? Vamos, Javier. Vamos con el 8. 8. El 1. 1. Vamos nuevamente contigo, Saimi. El número 9. 9. Y el número 1. Bien. Primera coincidencia para Saimi. Seguís jugando, Saimi. El número 16. 16. 16. El número 8. 8. Ay, casi, casi. Sigamos jugando, Javier. Número 12. 12. Número 16. 16. Muy bien. Vamos. Con el 11, por favor. ¿Cuál? 11. 11. 5. 5. Es tu turno, Saimi, a recuperarse. El número 10. 10. Y el número 5. Bien. Muy bien. Sigamos. El número 3. El número 15. Ay, no era ese. Vamos, Javier. Número 2. 2. 15. 15. Dale. 3. 3. 13. 13. Es tu turno, Saimi. El número 6. 6. El número 7. 7. Muy bien. El número 11. ¿Cuál? Ahí está. El número 3. Ay, no. El número 8. 8. El número 13. 13. Muy bien. Bueno. ¿Ha habido alguien ahí? Ale, lo llamó. Vení. Vení, vení, vení. Que le está celebrando a Saimi. Vení. Vení. Bienvenido acá. ¿Cómo te va? Bienvenido al programa. Que te escucho. Bravo, Saimi. Bravo, Saimi. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cuál es tu mamá? Mirá. Mirá ahí a la cámara. ¿Cómo es tu nombre? Es de Guadal Martínez. Muy bien. Me encanta. Con nombre y todo. No, pero venga para acá. Solo dijo el nombre y se fue. Venga, venga para acá, Sebastián. No te vayas todavía. Vení para acá. Contanos. ¿Cuántos años tenés? Tres añitos. Muy bien. Sí. ¿Y con quién viniste hoy al programa? Contame. Vení todo el programa. Y me está aquí. Bueno, ¿y quién es Saimi? ¿Es tu tía? ¿Quién es Saimi? ¿Quién es ella? Ella. Muy bien. Y la estás aplaudiendo mucho, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Vas a venir a participar al programa algún día o no? ¿Sí? ¿Seguro que sí? Sí. Bueno, un aplauso. Muy bien. Me encantó porque estaba ahí feliz de la vida, miren. ¡Qué lindo! Bueno, nada más bonito que recibir a las familias en casa. Y así jugamos con Anabeli de Memoria. Felices fiestas de independencia. Te desea Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Presentó. Bueno, señoras y señores, muy bien jugado. Felicitaciones, Sebastián. Excelente papel. Y nosotros vamos a seguir esta noche, ¿eh? Hay regalitos para quienes nos acompañan en casa. Y hay muchas cosas lindas para este martes. Así que acá seguimos en Soñando en Familia. Celeste, ¿ya hay ganador para el primer juego? Ya hay ganador, Ricardo. De verdad que ambos equipos lo hicieron muy bien en este arranque de la noche. De hecho, iban así reñidos armando las parejas. Pero parece que las porras de Sebastián sirvieron para que Sammy se recordara y tuviera buena memoria. Así que los fantásticos han acumulado el primer juego de la noche. Bien, los fantásticos. Primer juego. Pero esto continúa Soñando en Familia. Ya volvemos. Y estamos muy felices de contarles que este 28 y 29 de septiembre nos vamos a Jutiapa. Ahí vamos a estar en Metro Plaza para poder disfrutar, compartir, convivir, pero sobre todo vivir una experiencia inolvidable. Así que los esperamos, vamos a estar a las 8 de la noche totalmente vivo compartiendo con todos los Jutiapa necos. Para participar en Soñando en Familia, solamente ingresa al Facebook de Metro Plaza Jutiapa. Soñando en Familia en Metro Plaza Jutiapa. ¡Linda, linda música! Aquí compartiendo y no se olviden que esta semana tenemos Viaje, programa este jueves 28. ¿Dónde nos vamos, Celeste? Nos vamos a Metro Plaza Jutiapa y vamos a estar disfrutando de toda la familia Jutiapa neca. Así que atentos porque en la noche se va a armar en este lugar. La vamos a pasar bien. Cada vez que vamos a algún lugar hay de todo. La pasamos realmente bien. La pasamos muy bien, Ricardo, y cómo no, si las personas nos reciben con los brazos abiertos y de verdad que cada departamento tiene algo peculiar, comida deliciosa, pero las personas hacen el lugar entonces muy emocionados porque es primera vez que visitamos ese lugar tan bonito donde el caldo de gallina es el platillo típico. Ahí ya en la noche no sé qué hacen, darán, pero ya lo vamos a descubrir porque este jueves estaremos por allá acompañándolos. Nos vamos a la cuna del sol, ahí vamos a estar. ¡Qué bonito es ese departamento y estar en este lugar que nos encanta! Así que las coordenadas están. Si quieren ingresar o participar, se pueden meter a las redes sociales de Metro Plaza. A las redes sociales de Metro Plaza. Ellos se han encargado de subir las historias, de colocar también varios links para que usted ahí ingrese y puede colocar ahí todos sus datos. Ahí los recibimos. Recuerde que por cada bloque pueden participar cuatro personas, así que atentos porque creo que todos van a tener posibilidades. Esto será en Metro Plaza Jutiapa. Ahí métanse a esas redes y ahí los estamos esperando. Ahora sí seguimos jugando, familia, pero antes un buen consejo. Gana Gas con Tropigas en este mes de la independencia que se va acabando todavía. Pueden acumular y ganar muchas libras de gas llamando al 1765 o en cualquiera de las plataformas digitales. Vamos con Tropigas que es el gas de los chapines 1765. Vamos a jugar. ¡Hazlo con gestos! Cada equipo tiene exactamente dos minutos, dos minutos para tratar de hacer la mayor cantidad de gestos posibles. El famoso juego de Dígalo con Mímica, pero aquí en la televisión y con la posibilidad de llevarse dinero en efectivo y de echar a andar el sueñito, pues tiene un poquito más de emoción, ¿verdad? Así que a ver usted en casa qué tal, si le atina o no. Usted va a ver la palabra, en casa tiene ese privilegio. Están los dos participantes, ellos son amigos y su sueño es viajar. Así que estamos listos para arrancar. Empecemos de una vez. Están preparados Javier y Ale. Javier hace los gestos, Ale adivina. Dos minutos a partir de ahora. Comenzamos así. ¿Parecido? Escuchar, muy bien. Contar. Bien. Vestir. Buscar. Bien. Comer. Bien. Ejercitar. Fuerza, gimnasio, pesas. Bien. Dormir, llorar, lamentarse. Cansado, bostezar. Llorar, lamentarse, triste. Bien. Cinco. Bien. Ok. Pensar. Arreglarse, pensar, bostezar. Ok. Ok. Vuelta. Arreglarse. No, casco, casco. Secarse. Por ahí, por ahí va, por ahí. Paso. Era cabeza. Ah, cabeza. La palabra era cabeza. Vamos. Espaldas. Acompañar. Ok. Estar aquí. Vas bien, vas bien. Paso. Dale, vas bien. La palabra era ayer, ayer. Ah. Escribir. Redactar. Firmar. Caligrafía. Serpiente. Sello, dibujar, dibujar. Dibujar. Anillo, propuesta. Muy bien. Anillo, anillo. Está bien, está muy bien. Aplaudir. Ovacionar. Aplauso. Bien. Ya. Pasó el tiempo o no. Ah, no, les queda, les queda todavía. Vamos. Bañar. Bien. Tomar. El segundo. Tomar. Va. Tomar. Rasparse, enjabonar. Ah, lavar ropa. Lavar. Sí. Bien, señoras y señores. Bueno. Atención que ahorita viene la pareja de novios multifuncionales porque trabajan y hacen de todo. Atención. Chicos, pareja, atención que hay muchos verbos. O sea, cuando sean, digan el verbo, ¿verdad? Vieron que ahí tenían bañar, tomar. Hay muchos verbos también, a ustedes les tocan muchos verbos. Así es que, algunos verbos, algunas otras cosas, pero mucha suerte a jugar equipo. Vamos. Dormir. Levantarse. Por ahí. Levantar, amanecer, despertar. Bien. Orar. Bien. Comer. Tragar. Masticar. Bien. Rascarse. Bien. Fotografiar. Fotografía. ¿Pero con qué? Cámara. Bien. Sombría. Bien. Línea. Paso. Bueno, tildera, vamos. Rascar. Gorila. Bien. Caminar. Caminar. Escalar. Subir. Bien. Hablar. Escuchar. Paso. Ruido. Cruz. Bien. Llorar. Bien. Respirar. Inhalar. Exhalar. No, cabrón. Paso. Suspirar. Nadar. Bien. Saltar. Bien. Soplar. Bien. Televisión. Bien. Rasurar. Rasurar. Soplar. Aire. Así. Paso. Abanico. Tucán. Bien. Tucán. Manejar. Detenerse. Frenar. Frenar era la palabra. Bueno, qué bien los dos equipos, ¿eh? Súper pilas. Los amigos, los novios. Lo hicieron con gestos. Linda música, familia. Hazlo con gestos y el público evaluará qué tal lo han hecho los participantes hasta el momento. Alejandra, ellos tienen la última palabra. Vamos. Acá estoy bien acompañada, Ricardo. Ellos tienen la última palabra. Los miro muy pendientes de los juegos. Acá estoy con una señora linda que dice que le encanta el programa y viene a echar la parra. ¿Cómo le ha pasado esta noche? Pues yo vengo apoyando a mi nieto, que es Giancarlo. Y ya viene en el programa y es el programa que miro todas las noches. A las 8 de la noche hasta las noticias. Hay un premio para esa señora, ¿eh? Hay un premio para usted porque si ella sintoniza el canal, le encanta el programa y por eso dijo que vino a apoyar hoy a sus hijos. Pero también aquí hay personas también acompañando. ¿Cómo te llamas? Adriana. ¿Y cómo has visto el desempeño del equipo que vienes a apoyar? No, mentira. Bien. ¿Te animarías a venir a participar tú? Bien. No. Como un aliado dependiendo de quién te acompañe. ¿Y tú cuál es tu nombre? Benito. ¿Y cómo has visto el desempeño del equipo? Muy bien. ¿Tienes juego preferido de Soñando en Familia? No. Bueno, aquí ellos andan como que viendo cómo está todo eso. Todavía está empezando. Solo han pasado dos juegos. Pero yo miro que están muy animados. Yo los miro muy atentos a los juegos. Yo creo que hay que hacerles preguntas de los juegos o algo así. Bueno, en un ratito. No, porque hay un premio para ustedes de Taurus, por supuesto. Porque Taurus siempre está con nosotros. Miren estas imágenes. Son los regalitos que tenemos de Taurus que nos acompaña siempre. Una marca tan, 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 tan nuestra porque está en el ADN en esta sexta temporada de Soñando en Familia. Así que siempre estamos con los equipos que nos acompañan y Taurus está con nosotros. Seguimos jugando esta noche. A ver cómo se portan los equipos. Sigue la pista. Sigue la pista. Va a arrancar Giancarlo y luego va a seguir Ale. Son departamentos guatemaltecos la pista final. Atención con esto para ustedes en casa también para que tiendan el juego. Son cinco preguntas que son cinco pistas para llegar a la respuesta final que son departamentos guatemaltecos. Así que espero que tengan mucha suerte. Vamos a empezar contigo Giancarlo y luego contigo Ale. ¿Ok? Primera pregunta. Giancarlo dice así. Atención. Nombre del municipio donde se producen verduras gigantes. ¿Almolonga o Chinautla? Almolonga. Almolonga. Muy bien. Por este lado, Ale. Nombre del municipio el cual también tiene jurisdicción sobre el lago de Ouija y su nombre es en honor a una virgen. ¿Asunción Mita o El Stor? ¿Asunción Mita? Correcto. Muy bien. Vamos por este lado. Tipo de clima donde las temperaturas realmente son muy bajas. ¿Qué clima es? Frío. Clima frío, por supuesto. Muy bien. Voy por el otro lado. Tipo de clima donde las temperaturas, por el contrario, son muy altas. Calor. Clima cálido. Muy bien. Voy para este lado, Giancarlo. Pan dulce con anís y panela rebosado en harina que son originarios del occidente de Guatemala. Checa. Las chequitas, claro que sí. Voy por este lado, Ale. Pan dulce elaborado con harina de maíz, con harina de arroz, queso crema y requesón. Quesadilla. Quesadilla. Ay, qué rica la quesadilla, madre santa. Vamos por este lado. A ver, Giancarlo. Hermoso destino natural de aguas termales ubicado en el municipio de Zunil. Las grutas de Lanquín o las fuentes georginas. Fuentes georginas. Correcto. Muy bien. Voy por este lado. Complejo de grutas, cavernas y aguas azufradas que según indica la historia proviene de la erosión volcánica y desemboca hacia el río Pululá. Cuevas de Andamirá o la Laguna Brava. Cuevas de Andamirá. Correcto. Muy bien. Esto sigue. A ver, Giancarlo. El nombre del siguiente monumento. Palacio Municipal o Teatro Municipal. Será un Palacio Municipal o un Teatro Municipal. Mira bien. Palacio Municipal. Correcto. Es el Palacio Municipal. Muy bien. Y ahora te hago una pregunta. Metáfora poética que se le da al lugar con el privilegio de recibir al sol naciente. ¿Cuna del sol o Valle del Sol? Cuna del Sol. Correcto. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver cómo les fue a los equipos. Giancarlo está fácil, ¿eh? Almolonga. Clima frío. Shecas. Fuentes Georginas. Palacio Municipal. ¿Qué lugar es? Quetzaltenango. Quetzaltenango. Muy bien. Y ahora te pregunto, Ale. Asunción Mita. Clima cálido. Quesadilla. Cuevas de Andamirá. Cuna del Sol. ¿Qué departamento es? Jutiapa. Jutiapa. Pila los participantes, ¿eh? Ambos han ganado el juego. Bien hecho. Bueno, familia. Esto va realmente muy bien. Están haciendo un trabajo extraordinario ambos equipos. Y eso me encanta. Felicitaciones porque así se juega. Vamos por este lado, Alejandra. Usted ya está lista. Me cuenta cómo van los resultados hasta el momento. ¿Qué equipo va tomando la delantera? Aunque ahorita vamos a conocer resultados parciales. Resultados parciales, Ricardo. Los de este bloque. Pero de verdad que nos estamos disfrutando la noche. Y cada minuto los juegos tienen su grado de dificultad. Pero lo están haciendo muy bien. El primero de este bloque fue Asda con gestos. Ellos estuvieron más conectados la pareja de novios. Porque ellos se llevaron ese juego. Pero ahora en el segundo. Se ve que sí conocen de las tradiciones, de los lugares. Y de las comidas que hay en los departamentos. Porque ambos empataron en el segundo juego. Muy bien. Vamos, familia. Que esto recién está empezando. A el regalito para los invitados de esta noche. Soñas de familia. Y estamos muy felices de contarles que este 28 y 29 de septiembre nos vamos a Jutiapa. Ahí vamos a estar en Metro Plaza para poder disfrutar, compartir, convivir. Pero sobre todo vivir una experiencia inolvidable. Así que nos esperamos. Vamos a estar a las 8 de la noche totalmente vivo compartiendo con todos los Jutiapa necos. Para participar en Soñando en Familia solamente ingresa al Facebook de Metro Plaza Jutiapa. Soñando en Familia en Metro Plaza Jutiapa. ¡Qué bonito lo pasamos en Chela! ¡Cuántos paches nos comimos! ¡Cuántas yequitas! Pero sobre todo el cariño de la gente. Y estamos seguros que de Jutiapa vamos a volver igual de contentos, igual de felices. Gracias por estar con nosotros. Si acaba de sintonizarnos, esto es Soñando en Familia. Estamos de lunes a viernes siempre felices de compartir con ustedes con dos equipazos esta noche. Equipos de profesionales. Por acá tenemos a los casi comunicadores porque comunican a través de los guiones y de las fotos. Así es, un productor audiovisual, visual, fotógrafo y por este lado Ale que también es guionista. Así que ambos tienen un sueño muy bonito y es poder viajar por Guatemala. Les encanta en sus ambas versiones, así que ojalá y se haga realidad. Bueno, me gusta, me gusta que estén aquí participando ambos equipos. Y por aquí quienes están Ale, contanos. Acá está la pareja de novios Ricardo. Ellos hacen de todo un poquito, se complementan bastante bien. Y me gusta bastante cómo se están desempeñando en la noche. Estaban algo tímidos al llegar, pero no, ya después se fueron soltando. Y la verdad es que lo están haciendo muy bien, han sumado muchos puntos. Y el sueño de ellos me encanta también, que es viajar. Ellos se quieren ir directamente a Izabala, al calorcito, a la música. Entonces, muy emocionada de que van a hacerse su sueño hecho realidad. Y ahora sí, familia, ya lo saben. Escuchen bien. En Pintura Celco creamos productos certificados y de alta calidad. Miren estas imágenes porque les voy a contar que hay impermeabilizantes para pinturas acrílicas. Lo que necesiten para pintar dentro, fuera de tu casa, apartamento, proyecto inmobiliario o industrial. Orgullosos de pintar de alegría Guatemala con alta calidad. En Pintura Celco, por supuesto, impermeabilizantes y también pinturas acrílicas. Celco siempre está presente. Y Pintura Celco presenta el siguiente juego que se llama A la Medida. Pintura Celco es calidad. Cintura Celco presenta. Bueno, ya saben de qué se trata a la medida. El juego no tiene ninguna complicación extra. Solamente hay que tratar de colocar las piezas que han sido desordenadas de manera estratégica para que se puedan ganar el juego. Así que, ¿con quién vamos a arrancar? Vamos a arrancar con Ale. Ale, ¿estás preparada? Hay un lugar para ti. Lugares muy chapines. Jugamos con pinturas Celcolor Plus, pintura látex acrílica de Celco. Esta es la imagen. Bueno, el precioso Palacio Nacional de la Cultura está localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Fue declarado Monumento Histórico y Artístico el 7 de noviembre de 1980. Escuchen ustedes. El 11 de junio del 2001 pasó a formar parte del Ministerio de Cultura y Deportes. Va ahora a desarmarse esta imagen y vas a tener que seguir para ver cómo te va. El famoso guacamolón. A ver. A, B o C. 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 Era la letra A, pero bueno, estuviste cerca. A ver cómo te va, Javier. Dale, Javier. ¿Estás listo? Mirá, Javier. Ahí va. Pintamos con látex estándar de pinturas Celcolor. Ahí va. Precioso lago de Petén Itzá. Un lugar turístico ubicado en el departamento de Petén, específicamente en el municipio de Flores. Considerado uno de los recursos naturales atractivos y es el tercer lago natural más grande del país. Después del lago de Izabal y el lago de Atitlán. El lago Petén Itzá. Vamos. Arrancando desde el rojo. Arrancando desde el rojo. A. La letra A. Era la B, era la B, pero ahí están. Están listos, Giancarlo y Saimi. Vamos, Giancarlo. A ver si tienen más suerte que este equipo. Vamos, Giancarlo. Giancarlo. Te toca jugar con látex estándar de pinturas Celcolor. Y es la Catedral de San José Antigua. Forma parte de la arquidiócesis de Guatemala y está ubicada en una sección de la antigua Catedral Primada de Santiago de los Caballeros. Por su influencia en tantos templos, constituye una de las expresiones más preciosas de la creación artística hispanoamericana. La Catedral de San José en Antigua. Que se desarme, vas a arrancar de la verde. Sería A, B o C. Ahora sí. C. C. ¡Correcto! Y ahora es tu turno, Saimi. Vamos, Saimi. Saimi, mirá. Te toca jugar con pinturas gama color látex acrílica para exterior e interior de Celco. Este lugar es el mirador Juan Diegues Olaberri. Se encuentra en uno de los lugares más altos de Guatemala. Entre las características del paisaje están los volcanes Tacanata, Jumulco y Santa María. En su cima se encuentran nueve monumentos que sostienen los versos de un poema redactado por el poeta originario de Huehuetenango, Juan Diegues Olaberri. De hecho, en su honor es el mirador que recibe este nombre. ¡Vamos a jugar ahora! ¡Vamos a jugar ahora! Cuando quieras. La letra A. A. ¡Correcto! Bien jugado y además conocemos más de Guate gracias a Pintura Celco a la medida. Pintura Celco es calidad. Presentó. Bueno, chicas, vengan. Vengan que les vamos a dar algunos ejemplos de las categorías. Después ustedes ayudan para el que esté en pantalla, tiene que responder. Pero hay categoría de chapinismos. A ver, ¿qué significa el chapinismo patoja? Alguien joven, alguien rozagante que está en su plena flor de la juventud. Una patoja, una patoja. Muy bien. Monumentos y edificios. Por ejemplo, si yo le pregunto dónde está el Arco de Santa Catalina. En Antigua, en Zacatepeque. Muy bien. Y terminamos con siglas. ¿Qué significa la sigla USAC? Universidad San Carlos de Guatemala. Es correcto. Pero bueno, esas son las preguntas a las que se van a someter los participantes. Pilas, entonces, a jugar con los chapinismos de reacción en cadena. ¿Están listos? Vamos a jugar. El primer chapinismo. ¿Qué significa el chapinismo capiar? ¿Qué significa el chapinismo capiar? Vamos a ver a quién le toca. ¿Qué significa capiar? Escaparse de clases. Escaparse. Muy bien. ¿Qué significa el chapinismo? Azaniwa. Azaniwa. Eso. ¿Qué es azaniwa? Eso. Bien. ¿Qué significa el chapinismo apachurrar? Aplastar. Muy bien. ¿Qué significa el chapinismo burrunche? Burrunche. Burrunche. Eh, no sé. ¿Dormir? Una roncha en la piel. ¿Y el chapinismo buzo? ¿Cómo? Buzo. Eh, buzo, pilas. Pilas. Muy bien. Chamba. ¿Cuál es el chapinismo de chamba o chance? Trabajo. Trabajo. Muy bien. ¿Qué significa el chapinismo chenca? Chenca. La madre. Eh, botella. La colilla de un cigarrillo, una chenca. ¿Y qué significa el chapinismo chunto? Chunto. ¿Cando chunto? Chompipe, el chompipe o el chunto. Bueno, quiero aclarar, en azanigua no, porque azanigua es cuando uno presume algo, ¿verdad? O sea, mira, qué lindo, qué linda tu corata, azanigua. O sea, el azanigua es como presumir, ¿verdad? Así viene el tema, ¿verdad? Bueno, y la chenca es la chenca, ¿verdad? Ahí está, ¿dónde tiro la chenca o no? Es así. Esos son los chapinismos. Ya sabemos cómo aplicarlo, ¿verdad? Bueno, lo de apachurrar, eso ya hay que, cada uno lo usa como quiera, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a ir con monumentos y edificios. Atención, preparados. ¿En qué zona se encuentra el reloj de flores? ¿En qué zona se encuentra el reloj de flores? Zona 13. ¿Zona? 13. Zona 9. En zona 9. ¿En qué zona se encuentra Tecúnumán? El monumento a Tecúnumán. Zona 9. Zona 13. ¿En qué zona se encuentra el monumento al trabajo? Zona 5. Correcto. ¿Dónde se encuentra el monumento al Quetzal? Zona 10. Zona 17. ¿En qué zona se encuentra la iglesia Yurrita? Zona 10. Zona 4. ¿En qué zona se encuentra el edificio de correos y telégrafos de Guatemala? Zona 1. Correcto. ¿En qué zona se encuentra el Palacio de la Policía? Zona 1. Bien. ¿Y en qué zona se encuentra el Aeropuerto Internacional La Aurora? Zona 13. Bien. Bueno. Y ahora vamos con las siglas. Las siglas. ¿Qué significa INE? INE. Instituto Nacional de Electrificación. No. INE. INE. De estadística. ¿Qué significa CONAP? CONAP. Conservación. Conservación. Consejo Nacional de Áreas Protegidas. ¿Qué significa INEV? INEV. Instituto Nacional de Áreas Boscosas. de Bosques. ¿Qué significa MEM? MEM. MEM. Ministerio de Economía. De Energía y Minas. ¿Qué significa Mides? Mides. Ministerio de Desarrollo Social. Bien. ¿Qué significa MINECO? MINECO. Ministerio de Educación. MINECO. De Economía. ¿Qué significa MINEX? MINEX. Ministerio. De Relaciones Exteriores. ¿Y qué significa MINGOV? MINGOV. El Ministerio de Gobernación. Correcto. Bueno, familia. Estuvo interesante hoy, ¿eh? Reacción en cadena. Aplauda, que al que más aplauda le damos el regalo, ¿eh? Ahí está, mirá. Ahí se pusieron como locos aplaudiendo. Está buenísimo. Está genial. Bueno, viene el desafío Chapin, ¿eh? No se vayan a perder eso en un ratito nada más. Pero ahora Celeste, resultados de este juego. Ay, Ricardo, después de este bloque yo creo que los participantes van a disfrutar el desafío. Vaya bloque más difícil, pero hemos aprendido de todo un poquito y de eso se trata también acá Ensoñando en Familia, de cada vez desarrollar esas habilidades que sí tenemos los guatemaltecos. Vamos a demostrar en estos resultados que quedaron bastante parejos. El primer juego fue para los fantásticos y el segundo para los dinámicos. Bien hecho. Para los fantásticos y los dinámicos. Esto va muy bien, señoras y señores. Seguimos jugando en un ratito. ¿Quién ganará el desafío? Ya lo sabemos. Y estamos muy felices de contarles que este 28 y 29 de septiembre nos vamos a Jutiapa. Ahí vamos a estar en Metro Plaza para poder disfrutar, compartir, convivir, pero sobre todo vivir una experiencia inolvidable. Así que los esperamos. Vamos a estar a las 8 de la noche totalmente vivo compartiendo con todos los Jutiapanecos. Para participar en Soñando en Familia, solamente ingresa al Facebook de Metro Plaza Jutiapa. Soñando en Familia en Metro Plaza Jutiapa. Vamos, vamos a regalar porque Tauru siempre nos acompaña. Ale, ya sabemos cuál es la mecánica. Al que le toque premio se lo lleva, ¿o no? Así es, ya producción repartió los papelitos respectivos. Todos tienen papelito, entonces la dinámica es que abran el papel, que lo muestren a la cámara y la palabra que dice premio se lleva a esta hermosa cafetera de Tauru. Ricardo, qué emoción. A ver, a nuestro público ahí, a ver, a ver. Abriendo el papel, ¿a quién le tocó? Que lo muestran allá. Gracias. Muéstrenlo allá. ¿A quién le tocó premio? Al caballero, Ricardo. Aquí lo ha tenido, señorita. Bien, caballero. ¿Cómo es su nombre? Enrique Carrillo. Bueno, muy bien. Para ganarse el premio nos tiene que recitar el Popol Bug. Así que un aplauso para él, señoras y señores. Felicitaciones. Muy bien. Bueno, y ahora sí, vamos a seguir. Hay mucho más para compartir, mucho más para seguir, señoras y señores. Y esto es El Desafío. Bueno, El Desafío 6.0 llegó. No se olviden que con Tropigas llamando al 1765 tienen y pueden acumular, no saben, la cantidad de libras de gas llamando a ese número, 1765, porque Tropigas es el gas de los chapines, pero registren la factura ingresando los datos a esta dirección que está apareciendo aquí. Tropigas, el gas de los chapines. ¿Cuáles serán las categorías hoy del desafío, señor director? Me las muestra, por favor. Vamos. Historia, cultura general, arquitectura, arte, curiosidades, cine, personalidades y política. Así comenzamos el desafío y empiezan los novios, los novios fantásticos, Giancarlo y Saimi. ¿Cuál van a elegir? ¿Cuál? ¿Cine? 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 Cine, muy bien. ¿Quién es el director de cine guatemalteco? Reconocido en el ámbito nacional e internacional por sus películas, Ixcanul, Temblores y La Llorona. Ixcanul, Temblores y La Llorona. Jairo Bustamante, Manny Marroquín, Sergio Izquierdo. ¿Alto? Jairo Bustamante. La respuesta es... Correcta, Jairo Bustamante. Muy bien. Por este lado, Javier y Ale. ¿Cuál es que? Cultura general. Cultura general. ¿En qué zona de la ciudad de Guatemala se encuentra la tipografía nacional? Atención con esta. ¿Está en la zona 4, en la zona 1 o en la zona 2? Zona 2. Zona 2. La respuesta es... Incorrecta. Está en la zona 1. Y él le dijo con una seguridad, zona 2, zona 2. Vamos a ver, Giancarlo, Saimi. Curiosidades. ¿Curiosidades? Curiosidades. ¿Cuál es la altura aproximada de la Torre del Reformador que se encuentra en la ciudad de Guatemala, ahí en la zona 9, sobre la séptima? ¿Cuál es la altura aproximada de la Torre del Reformador, la cual se encuentra en la ciudad de Guatemala? 18, 75 o 25 metros. C. ¿Cuál? La C. La C. La respuesta es... Incorrecta. Son 75. No, es alta. Es alta o 25 no es... No es, sí, no, no, no. Son 75 en total. Bueno. Javier, Ale. ¿Lo dices? Claro que no. Personalidades. Personalidades. ¿Por qué es reconocido y recordado Doroteo Guamuch Flores, un gran personaje para la historia de Guatemala? ¿Por ganar la Maratón de Boston en 1952? ¿Por ganar medalla de oro en los Juegos Olímpicos? ¿O por ganar medalla de plata en los Juegos Olímpicos? Sería la C. La C. La respuesta es... Incorrecta. Ganó la Maratón de Boston en el año 1952, un gran personaje, por supuesto, el gran Doroteo Guamuch Flores. Sí, historia. 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 ¿Durante el gobierno de qué presidente de Guatemala se impulsó la construcción del sistema ferroviario? Justo Rufino Barrios. Manuel Estrada Cabrera. Lázaro Chacón. ¿La B? La B. La B. La respuesta es... Incorrecta. Es la A. Es la letra A. Y usted había dicho la A, Sammy. Yo dije, es la A y después se tira por la B. Yo no la entiendo. Vio que después no entendemos a las mujeres, ¿verdad? Dijo, es la A. Y le digo, ¿cuál es la respuesta correcta? La B, me dice. ¿Te pasa algo, querida? No, no me pasa nada. Y le pasa de todo, ¿verdad? Ahí está. ¿Querés yucos o querés tacos? No, yucos. ¿Vas a los yucos? No, que yo quería tacos. Es que no puede ser. Dios mío. Bueno, vamos a ver. Javier y Ale, ¿cuál? Política. Política. ¿Durante el gobierno de qué presidente de Guatemala se le entregó la orden del Quetzal al entonces mandatario de Cuba, Fidel Castro, Alfonso Portillo, Óscar Berché, Álvaro Colón, se le entregó la orden del Quetzal a Fidel Castro. ¿Estoy con por qué? ¿100% de igual? No, yo creo que fue con por qué. ¿Vamos con por qué? Sí, sí. ¿Sería la A? Alfonso Portillo. ¿La respuesta es? Incorrecta. Fue duran. Pero me da risa porque el participante lo dice con mucha seguridad, Alfonso Portillo. ¿Ya le dice seguro? Alfonso Portillo, le dice. Está muy bien, está muy bien, pero lo dice con seguridad, que es lo importante. Vamos. ¿Qué tienen en común? Iximché. Valle de Almolonga. Valle de Pancho y Valle de la Hermita. A, lugares donde se ha establecido la capital de Guatemala. B, pertenecieron al estado de Los Altos. C, se encuentran en Zacatepeques. A, la respuesta es... Correcta, correcta. Muy bien. ¿Cuál le queda? Patojos. Arquitectura. Arquitectura. Esta la van a saber, ¿eh? ¿A quién se le atribuye la construcción del mapa en relieve de Guatemala? ¿A Efraín Recinos? No te lo sabía. ¿A Francisco Vela o a Manolo Gallardo? ¿Quiere responder? ¿El mapa en relieve? Creo. Creo que es Efraín Recinos, pero no estoy seguro. ¿E Efraín Recinos? La respuesta es... Incorrecta. Es la B, Francisco Vela. Ahí, ahí, Javiercito, mira. Ay, Dios mío. Estuvimos, pero con todo. Yo creo que ya se acabaron las categorías. Pues ya, vamos. ¿Quiénes los acompañaron hoy a ustedes? ¿Han venido algunos familiares o no? Que pasen los familiares, por favor. Ahí, pasen los familiares. Todos los que hayan venido. Ay, no, pero vienen todos. Sebastián, pasen, pasen de una vez. Pasen, pasen, pasen. Porque esta familia tan linda, integrada por Giancarlo y Saimi, señoras y señores, van a ser testigos de la entrega de este diploma, los chapines, más chapines. Felicitaciones, familia. Muy bien hecho, muy bien hecho. Porque además, los felicito a los patojos, Javier y Ale. Ellos ganaron dos juegos, pero los fantásticos ganaron cinco juegos. ¡Felicidades! ¡Bravo equipo! Señoras y señores, aplauso para esta gran familia que hoy se lleva un lindo premio. Bien hecho, Sebas. Sebas, ganaste. ¿Ganaste, Sebas? Ganamos, deciles. Muy bien. Ganamos, ganamos. Familia, gracias por todo. Nos vemos mañana, si Dios quiere, soñando en familia. Es un placer que nos hayan acompañado. Pero no nos podemos olvidar que hoy es el cumpleañito de Andrea. Venga, Andrea, por favor. Que es el cumpleaños. Que acá la vamos a saludar. Pase. Venga para acá, Andreita preciosa. Venga, Andreita. ¡Aplausos para Andrea! ¡Vamos! Andreita, feliz cumpleaños. Que Dios me la bendiga. Vengan y la saludamos como debe de ser. ¡Eso, Andreita! La que lleva los tiempos correctamente. ¿Cuánto va? 33. Cuando no es Andrea, ven 58. No, Andrea es la que saca los tiempos como nadie, entre otras tantas cosas. Que Dios te bendiga, Andrea. Muchas felicidades. ¿Cuánto tiempo trabajando ya en Soñando en Familia? Dos años. ¿Dos años ya? ¿Y te ha gustado la experiencia? Bastante. ¡Qué bueno! Un aplauso para Andreita. La queremos mucho. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y así nos despedimos. ¡Hasta mañana! Ahora a celebrar. ¡Chao! ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Música ¡Feliz cumpleaños! presentó